Un pueblo que hoy se levanta, desde el campo hasta la ciudad Yaguachi de gente valiente, de cariño, amor y humildad Yaguachi mi tierra bendecida, esta es nuestra oportunidad Nueva sangre que corre por tus venas, entre un joven con capacidad Yaguachi primero, con Cristian Menéndez Yaguachi primero, grande como su gente Yaguachi primero, con Cristian Menéndez Yaguachi primero, grande como su gente ¡Ay papá! Cristian Menéndez, el silencio aguacheño Con el Virgen de Fátima, Boliche y todos los recintos de esta hermosa tierra Pongan atención, porque el futuro comienza ahora Porque Yaguachi es primero Es por eso que lo quiero Porque Yaguachi es primero Mi tierra a la que yo prefiero Yaguachi Yaguachi primero, con Cristian Menéndez Yaguachi primero, grande como su gente Yaguachi primero, con Cristian Menéndez Yaguachi primero, grande como su gente